Noticias con Deyanira Gracias por continuar con nosotros. Hablamos con algunos ciudadanos con relación al nuevo horario de toque de queda que inició hoy a las 9 de la noche y finaliza mañana a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, sábado y domingo, de 7 de la noche a 5 de la mañana. Vamos a ver qué dijo la gente. Adelante. Hoy inicia un nuevo toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana, los días de semana y sábados y domingos de 7 de la noche a 5 de la mañana. Vamos a ver qué opina la gente con relación a esta disposición gubernamental. Lo único que va a pasar ahora es que va a haber tapones más tarde y más personas en la calle, porque el dominicano es así. Alegábamos más tiempo, ahora vamos a tener más tiempo para estar en la calle. O sea, ¿usted cree entonces que el desorden será mayor? Claro que sí, porque es que la gente va a dejar todo para último momento. La dosincrasia del dominicano, todo para último. Muy acertado. Creo que el presidente, con ese nuevo horario, se ha ganado el cariño de la población dominicana. Y eso viene a repercutir en beneficio tanto de la economía como de la misma salud a la fina de que vaya bajando el COVID-19, que en estos momentos ha afectado a la humanidad. Doctor Juan de Dios, el señor Gonzalo. Muy buenos días, muy buenos días a los muchachos de la prensa, muy buenos días a Yanira Calpio, muy buenos días a Natanael. Primeramente, darle la gracia a Dios por esta oportunidad que se nos ofrece y que hoy estamos, gracias a Dios, en salud y estamos bien aquí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, le podemos decir a ustedes que la ampliación del toque de queda o la disminución de dos horas, hay personas que piensan que ya están en la calle, como que no ha pasado nada. Es para que la gente no alegre ignorancia de decir que salió tarde del trabajo. Porque a partir de hoy, la policía va a actuar con manos duras junto del Ejército Nacional. Para que no digan que salieron tarde, que hizo un tapón, que todo lo otro, ya todo el mundo sabe que es a las nueve de la noche. Pues ya entonces, de noche no se trabaja. Entonces de noche usted tiene que estar en su casa. Esa ha sido la medida que el señor presidente ha decidido para que la ciudadanía no alegre ignorancia. Así es que a partir de las nueve de la noche, el que esté en la calle, María Montego Peña Valle. ¿El nombre es suyo? Reyes, cariñosamente Iván Domínguez. Muchas gracias. Gracias, buen día. Mira, yo entiendo que los presidentes o las autoridades de una nación deben primero de valorar la situación que impera en el momento en ese país o nación. No llevarse de la voz pópule. ¿Por qué razón? Porque es un asunto de doble filo. Un alma de doble filo para nuestra nación. Porque los países que han reaperturado su economía, que han reaperturado su modo de vida, han tenido que retroceder de manera más lamentable y tomar medidas mucho más drásticas. Esto no es un juego. Creemos y entendemos que lo que debió de hacer el presidente es retringir un poco más la medida. Que las ayudas que el gobierno da lleguen a los verdaderos ciudadanos que las necesitan de verdad. De manera puntual, no reabrir para fiestar, para francachela. Tienen que ponerle carácter a esto. No reabrir economía por estar en fiesta. Esto no es un juego. Según los pronósticos de los grandes estudiosos de la salud, dicen que para el mes próximo, a mediados del mes próximo, en el Reino Unido, se van a producir 50.000 casos nuevos de COVID-19 por la supuesta reapertura que está iniciando. Es lamentable que los países no tomen las cosas buenas y miren las malas. No podemos reaperturar si la ciudadanía no está educada para tomar control. Estamos cometiendo un error en reaperturar sin control. Debemos de reaperturar con control. No estoy de acuerdo porque no hay una educación para controlar. La mayoría de los encuestados han indicado que están en desacuerdo con la ampliación del toque de queda por entender que lo que hace falta es mano dura, más restricciones de las autoridades para evitar que el COVID-19 se siga propagando.